Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! ¿A qué hora juega y dónde ver Juárez contra Santos? El próximo domingo 31 de marzo, el Estadio Olímpico Benito Juárez será el escenario de un emocionante enfrentamiento entre los Bravos de Juárez y los Guerreros de Santos Laguna. Ambos equipos buscarán obtener una importante victoria en este encuentro de la jornada futbolística, donde cada punto es crucial para alcanzar sus objetivos en el torneo clausura 2024 de la Liga MX. Los Guerreros de Santos Laguna llegan a este partido con un renovado impulso desde la llegada de su nuevo director técnico Nacho Ambriz. Con la mirada puesta en sumar tres puntos, el equipo se prepara para enfrentar a un rival que recientemente encontró su primer triunfo en la temporada al vencer al Puebla. Por otro lado, Santos Laguna llega con una racha de buenos resultados, habiendo ligado tres victorias consecutivas antes de empatar su último partido contra Xolos de Tijuana en el Estadio Caliente. Con 14 puntos en su haber, el equipo se encuentra en la decimosegunda posición en la tabla de clasificación. En cuanto a los Bravos de Juárez, el equipo se encuentra en la decimosexta posición con apenas seis unidades. A pesar de su ubicación en la tabla, los Bravos buscaron hacer valer su condición de local y sumar puntos importantes ante Santos Laguna. En cuanto a los antecedentes entre ambos equipos en el Estadio Olímpico Benito Juárez, se han enfrentado en seis ocasiones con tres empates, una victoria para los Bravos y dos para Santos Laguna. En su última visita a esta cancha durante el torneo clausura 2023, Santos Laguna sufre una derrota por 3 a 1 bajo la dirección técnica de Pedro Caixina. Con todo por definir en este apasionante encuentro, los aficionados pueden esperar un duelo lleno de emoción y acción en el terreno de juego, donde cada equipo buscará imponer su estilo de juego y obtener la tan ansiada victoria. ¿Dónde y a qué hora ver el Bravos contra Santos? El partido entre Bravos de Juárez y Santos Laguna no será transmitido por televisión abierta, por lo que solo podrá verse a través de Fox Sports y en plataformas de streaming. En cuanto a la transmisión de radio, el partido se podrá sintonizar a través de la caliente 92.3 de FM. Ficha Juárez contra Santos. Fecha 31 de marzo. Hora 19.36 horas. Sede Estadio Olímpico Benito Juárez. Transmisión TV Fox Sports. Streaming Fox Sports Premium y VIX Premium. Transmisión radio la caliente 92.3 FM. Este domingo a las 19.36 horas tiempo del Centro de México, Juárez y Santos Laguna cerrarán la jornada 13 del clausura 2024 de la Liga BBV AMX, después del parón por fecha FIFA. Dos equipos con realidades muy distintas, pues los Bravos tienen que ganar sí o sí sus últimos duelos para no pagar la multa de los últimos lugares, mientras que los de la comarca lo harán para escalar posiciones e ir estableciéndose al menos en el play-in. Pero como en la mayoría de los ámbitos, las dos escuadras tienen un pasado que los conecta, sean sus duelos anteriores o lo que más interese en este caso, jugadores que han vestido la casaca verde por ambos bandos.